Está pasando, estamos por hablar con el doctor Gabriel Casas, integrante del Tribunal Oral Federal. Buen día, doctor, gracias por la visita. Buen día, ¿cómo les va? Muy amable por habernos visitado. Muy bien. Anoche estuvo presentando su libro, Será Justicia, un ensayo sobre los juicios de esa humanidad. ¿Qué nos motivó, doctor, a poner en un libro esta experiencia que viene viviendo en los últimos años, como parte de este proceso? Yo creo que, comienzo el libro justamente diciendo que creo que la academia no ha recogido adecuadamente la importancia de los juicios por delitos de lesa humanidad que se han realizado en el país a lo largo y a lo ancho. Incluso creo que son los procesos judiciales más importantes que se han realizado en los últimos años y que ha sido un desafío para la justicia argentina que yo creo que ha dado una respuesta adecuada con los jueces naturales, constitucionales y debiendo resolver situaciones muy novedosas porque se trata de cuestiones de derecho penal internacional que no están en el día a día de los jueces penales, digamos, están en el día a día de la Corte Penal Internacional, del Tribunal de Yugoslavia, pero no el tratamiento y definición y los alcances del genocidio, del delito de lesa humanidad, de todos los institutos que giran en torno a eso, no es la tarea habitual de un juez que está atendiendo el derecho común. Pero creo que, vuelvo a decir, y hay que valorarlo, el sistema judicial argentino no es perfecta, pero ha dado una resolución adecuada intentando curar esas heridas abiertas en la sociedad argentina, valiéndose del sistema judicial, de los procesos judiciales que en definitiva tienen el sentido de buscar y consolidar a través de la resolución de los conflictos la pacificación nacional. ¿Se han curado esas heridas, doctor? Yo creo que, en principio, por lo menos algo de curación ha habido, cicatrices quedan y las cicatrices no se van, como dice Primo Levi, el que ha sufrido tormentos, torturas, a partir de la primera bofetada nunca más se olvida, nunca se borra de la memoria. Bueno, eso obviamente, en consecuencia, eso es imposible, pero sí ha cumplido una misión la justicia argentina, toda la Argentina, digamos, organizada institucionalmente, por dar una respuesta de justicia material, no solamente formal, digamos, se eligió la alternativa de la realización de los procesos judiciales, no otras que se plantean en el derecho penal internacional como comisiones de la verdad, como escalas, como fue lo que se pretendió con la ley de obediencia debida. Bueno, en definitiva, sin perjuicio, que no se pueden juzgar todos, absolutamente todos los casos, porque como digo en el libro, sería pretender ponerle puertas al campo, pero se ha hecho un esfuerzo adecuado para juzgar los casos más relevantes y bueno, con absoluta participación de la sociedad, la periodista que está aquí ha participado en la mayoría de su juicio, ha sido totalmente abierto para la prensa y para el público en general, porque se ha cumplido la tarea de publicidad básicamente a través de la prensa. Bueno, creo que un efecto importante también es que se ha tomado conciencia de que determinados hechos de extrema gravedad ocurrieron, porque la gente estaba dudosa de que... Sí, hay como negacionismo también, ¿no? Doctor, ¿tiene particularidades especiales usted que juzgar este tipo de hechos en Tucumán? Que Tucumán tiene como una historia muy especial, digamos, en relación al terrorismo de Estado, al haber comenzado antes, ¿no? También en la provincia. Sí, yo creo que también tiene que ver con la dinámica social, la dinámica política, características y típicas de Tucumán. Tiene una fuerte controversia política permanente a nivel estudiantil, gremial, político. Yo lo atribuyo a la influencia de la universidad, prácticamente, digamos, en los años, por lo menos en los diseños anteriores. Entonces, tiene un nivel de conflictividad alto, digamos. Bueno, en el juicio común, incluso, Tucumán ocupa el lugar de los mayores índices de litigiosidad, paralelamente con San Martín, con el departamento de San Martín de Buenos Aires, lo cual marca una característica sociológica, digamos. Bueno, entonces, es muy importante que haya sido Tucumán, digamos, el eje, como ha sido eje central del asentamiento de un grupo que optó por la lucha armada, ha sido eje central o zona central de la acción inicial de las Fuerzas Armadas. Y quizás los movimientos estudiantiles de la época, los más fuertes, surgieron de Tucumán. Entonces, es todo un cuadro situacional, digamos, que generaba elementos muy convulsivos. Pero también, creo, que ha generado mucha riqueza intelectual y cultural en Tucumán, y política incluso. Sí, organismos de derechos humanos, vienen diciendo estos últimos años, a partir de la llegada de Macri al poder, que cambió la visión que tenían tribunales de todo el país de darle mayor importancia o fluidez a los juicios que involucraban a delitos de lesa humanidad. ¿Usted lo siente, lo está viviendo de esa manera? La verdad que yo no. Yo creo que la acción de la Secretaría de Derecho Humano de la Nación veo bastante similar, digamos, con respecto a la atención, a la cobertura. Lo que pasa es que los casos más relevantes se han juzgado. Esta es la verdad objetiva e histórica. O sea, digamos, Operativo Independencia tiene un Operativo Independencia 2 y un Operativo Independencia 3, pero se puede considerar de alguna manera residual porque son los mismos testigos y esos testigos ya se han sentado ante el tribunal, ya han contado su versión. O sea, inclusive, con acuerdo de partes, se puede prescindir de repetir los testimonios y presentar la afirmación, salvo que quieran hacer preguntas especiales por la responsabilidad subjetiva del nuevo imputado. Pero la verdad es que el grueso de las víctimas ya se ha sentado a declarar. Doctor, ¿no suena casual que durante el gobierno o los sucesivos gobiernos kirchneristas haya habido una mayor cantidad de juicios de lesa humanidad en tribunales de todo el país que no había sucedido ni antes ni después? Bueno, es la realidad de lo que, vuelvo a decirle, cómo dio respuesta la justicia argentina a ese desafío. Toda la camada de comandantes o excomandantes se sentaron en esos juicios. Como dicen los anglosajones, para los anglosajones incluso en principio solo se tienen que sentar los comandantes. Esta es una realidad, una concepción. Bueno, estos comandantes, el 95% o todos, ya se han sentado, ya han sido juzgados, ya son oficiales intermedios u oficiales subalternos o policías subalternos, incluso los jerarcas de las policías o los jerarcas de la gendarmería, ya han pasado por los tratos judiciales. Entonces, es un fenómeno natural que decrezca la atención de la comunidad porque no es lo mismo que se siente el comandante de la brigada o el comandante del tercer cuerpo que se siente un oficial de guardia del comando. ¿Está prevista la celebración de algún nuevo juicio por delitos de deshumanidad próximamente? Sí, muchas gracias. Este, coyunturalmente ha habido una serie de incidencias por excusaciones, recusaciones. Claro, usted y el doctor Jiménez Montilla se excusaron y recusaron a otro juez. Nos excusamos, estas excusaciones nuestras nos han rechazado, pero ahora nos han recusado, entonces tienen que resolver otros tribunales las recusaciones planteadas. Estimo que, por eso creo que el primer semestre del año que viene, se iba a realizar una mega causa, que ya se han juntado muchos casos, en el caso de operativos de independencia 2 y 3, digamos. Bueno, prácticamente esto termina los juicios de responsabilidad militar y policial en la cuestión de los delitos de deshumanidad. Eventualmente seguirán o no las investigaciones, si llegan, las investigaciones seguirán, pero si llegan al juicio oral o no cuestiones que hacen a responsabilidad de empresaria o de funcionarios, bueno, se verá. En el caso de operativo de independencia son las mismas víctimas distintos imputados, ¿no? Son los casos que habían quedado relegados. Exactamente, así es. Ahora, doctor, está la justicia federal argentina, la justicia de Argentina en general, de Tucumán en particular, pero en este caso la justicia federal está como siendo observada muy de cerca y en el sentido que de repente pasa con un kirchnerismo donde muchos jueces federales o muchos tribunales federales se concentraron en casos de delitos de lesa humanidad, por ejemplo, y donde ahora con el cambio de gobierno muchos jueces federales o tribunales están concentrados en casos de corrupción. ¿Cómo observa usted, que es un hombre que integra la propia justicia, estos movimientos? ¿Creen que si hay una incidencia directa del Ejecutivo en estas decisiones de algunos tribunales, usted no la siente? ¿Cómo lo ve? Yo personalmente no siento presiones, como tampoco he sentido antes presiones para actuar, digamos, en materia judicial. Lo que pasa es que yo sí creo que hay una necesidad de cambios sustanciales en el Poder Judicial, digamos, pero no en el Poder Judicial, en el sistema judicial. Yo soy un convencido de que el camino debe avanzar hacia la profundización del sistema adversarial. Yo soy partidario de que fluye mejor la verdad típica en el sistema altamente contradictorio donde el juez ocupa un rol pasivo, pasivo, digamos, de arbitrar. Obviamente que es la última decisión, pero desde un sistema que promueve la competitividad dialéctica que hace fluir, porque es el mejor sistema para hacer fluir la verdad típica, acompañada de una profunda publicidad. Yo creo que eso es la mejor garantía de evitar focos de corrupción, incluso en la propia justicia. El secretismo lleva a situaciones de tentación en materia de corrupción, digamos. ¿Y cómo ve el proceso de reforma que se está desarrollando en la justicia provincial al respecto? Yo lo veo positivo. Yo creo que, no digo que se deba apurar porque hay que hacerlo gradual y moderadamente, pero hay un momento en que deben darse los saltos. Hay momentos en que los chicos tienen que aprender a cruzar las avenidas. Bueno, hay que avanzar en el sistema porque creo, estoy convencido, creo que es el mejor sistema para resolver los conflictos porque ha fracasado el sistema inquisitivo, el sistema que se basa exclusivamente en la palabra del imputado, porque la prueba que se busca darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta al imputado, es fracasando en métodos de investigación. Creo que hace falta un cambio cultural en los operadores del sistema y enriquecer, digamos, todo el desarrollo de los procesos. Y así va a llegar una mejora de la justicia. Y para todas las cuestiones que se suscitan, casos de corrupción, casos de contaminación, casos graves de drogas, con mucha publicidad, con muchos fiscales y defensores que hayan aprendido ese arte que es la litigación, que no es, entonces, y producir preguntas espontáneas surgidas. En Norteamérica, el fiscal, digamos que lo pongo como ejemplo porque es el sistema adversarial, junto con Inglaterra, que se desarrolló más en esos términos. El testigo, el fiscal recibe los testigos en su despacho y conversa con los testigos. Obviamente que no puede influir en el contenido de sus declaraciones, pero conoce qué es lo que va a declarar en el juicio y por eso son testigos de parte, no son testigos del tribunal. Y en el caso de la defensa, exactamente, se respeta mucho la lealtad procesal. Eso es cierto. Hay sanciones durísimas para el que viola la lealtad procesal. Pero es muy interesante, digamos, y yo creo que es el mejor camino que tenemos que recorrer. Es un desafío para la justicia. Porque puede ser caro, pero no tanto porque... No hay que pensar en tantos asistentes. Sí es la tarea de investigación de los fiscales, pero no tanto en operadores que hagan los proyectos escritos porque eso tiene que desaparecer. Hay además, en todo caso, que los que fueron relatores o buenos relatores o buenos secretarios, se conviertan en mayor número de jueces para que tengan más firma y ya está. Entonces, y por ejemplo, es muy saludable que al final del juicio oral, como está previsto en el código que está sancionado y no está vigente todavía, que el tribunal, alguno de los miembros, dé una explicación de por qué ha dictado la resolución. Y para eso hay que saber derecho. O sea, no lo puede hacer alguien que no sabe derecho de fondo y derecho procesal. Hay una... Hay también... Bueno, la justicia federal está con un incremento de causas relacionadas al narcotráfico. ¿Cómo están manejando esta situación? ¿Cómo la observo a ustedes? También aumenta el número de casos, pero lo que debe aumentar es el número de juicios orales que lo resuelvan. Claro. Y para eso se tiene que acortar la etapa de instrucción. Tiene que desaparecer la etapa de instrucción. El juez de instrucción es medio esquizofrénico, digamos, que el juez que lo investiga es el juez que lo garantiza al imputado. Es una cosa... Lo que está bien es que lo investigue, que lo acuse el fiscal y que el juez sea el juez de garantía de cuándo corresponde privarles la libertad, cuándo corresponde ordenar un allanamiento, pero si él es el autor de la investigación, está comprometido subjetivamente con esas decisiones. Claro. Y no parece como lógico, digamos, bueno. Tanto es así que el sistema de jueces de instrucción solamente lo mantienen los españoles y los franceses por cuestiones básicamente tradicionales y además en Francia concretamente por oposición de los jueces federales parisinos, digamos, españoles. Anotó un incremento, digamos, de las causas de magnitud relacionadas con el narcotráfico, porque quizás antes eran por ahí más de venta al menudeo o de uno, un imputado, dos. En el último tiempo hubo causas más grandes, ¿no?, que están llegando a juicio. Sí, creo que Tucumán puede ser el caso de organizaciones que se dediquen al transporte, comercialización. Las provincias que recogen más significativamente los transportes grandes son las de frontera, por vía terrestre, Salta, básicamente, otras del noroeste, y Santiago del Estero por la famosa avioneta. Claro. Que digamos que en campo, yermo de Santiago del Estero, baja en camioneta en 15 minutos. ¿Está de acuerdo con esta ley de narcomenudeo, que sean los tribunales provinciales los que traten los temas de comercialización en menor escala, digamos? Si está preparado el sistema provincial para aceptarlo, bienvenido sea. No sé si en este momento lo está. Claro. Digamos, por el oficio, por una serie de factores. Yo creo que la provincia tiene que optar por avanzar primero con el tema adversarial, profundizar el adversarial, que es lo que va a mejorar sustancialmente el sistema. Una pregunta más, doctor. Desde algunos sectores sociales, siempre, cada tanto, vuelven a la carga contra críticas a la justicia por la falta de eco, de explicaciones claras, o de disconformidad respecto del trato que tiene la justicia federal en general sobre casos de corrupción. ¿Cómo se vira esa visión que hay desde ciertos sectores sociales hacia la justicia con este tipo de denuncias? Mire, yo creo que me aplanto la cuestión que creo que es más filosófico, jurídico. Yo creo que se ha profundizado mucho en la facultad y en la escuela de derecho lo que no está mal en sí mismo que es el fomentar la plena vigencia de las garantías y que es fundamental, digamos. Pero, tiene que ser consciente en los operadores del sistema judicial que por el otro lado, en el platillo, está el bien común y la necesidad social de perseguir y sancionar los delitos. O sea, un juez no puede no creer en el derecho penal, no puede no creer en la pena. Porque si no creer en la pena no debe ser juez penal, puede ser sociólogo, criminólogo, ayudar en las cárceles. Pero el sistema organizado en Occidente es que, aunque sea una amarga necesidad, decirlo a los alemanes, la pena es el sistema que ha elegido la comunidad para sancionar los hechos graves que lesionan bienes jurídicos fundamentales. En consecuencia, no se puede incurrir en infraprotección de los bienes jurídicos y adoptar en consecuencia las sanciones que corresponden. Yo les voy a dar un ejemplo. Estados Unidos, con sus pros y sus contras, pero hace un sistema que para nosotros nos resulta un poco novedoso, digamos. Hacen encuestas en la población para ver en determinados casos qué pena le aplicaría a un violador, a un homicidio agravado, etcétera, etcétera. Pero la pena concreta, la pregunta. Entonces, después hacen el promedio de las penas que la comunidad quiere, porque eso es lo que la comunidad quiere. Entonces, le establecen una franja muy reducida al juez para cumplir con las expectativas de la comunidad. Entonces, el juez tiene que ser consciente que ante determinados casos de extrema gravedad, no las penas draconianas absolutas que priorizan sólo la prevención general, porque tiene que haber análisis de culpabilidad, pero vuelvo a decir, no penas que generen infraprotección, baja protección de bienes fundamentales, por ejemplo, la vida. Claro, claro. Pero volvemos a los hechos de corrupción que era la pregunta. O sea, que lo que de alguna manera usted está diciendo hay demasiadas garantías y nunca se llega a una pena, digamos, por eso le da el conformismo. El tema, nos ha tocado un tema del juicio de la OE activo interesante, digamos, que nosotros hemos establecido un sistema, hemos optado por aplicar una pena en lo económico de contaminación parcial, consideramos, cuando los imputados han probado que alguna parte de la actividad ha sido lícita, entonces ha habido ingresos lícitos. Entonces, hago traslación, en el caso de corrupción, de coimas, yo creo que el funcionario debe responder por el monto de las coimas, íntegramente. Claro. Y el empresario debe responder por los sobreprecios y por el monto de las ganancias, no solo a las provenientes del sobreprecio de las coimas, sino que las ganancias que si hubiera sido regular la licitación, hubiera sido lícita. Claro. Esta dejó de ser lícita. Entonces, todo el margen del 10%, 15% de ganancias que hubiera sido legítima en una obra bien obtenida, también tiene que ser secuestrada. Claro. Digamos eso. Y yo creo que el bolsillo va a ser el mejor regulador y estimulador de paralizarla. De paralizar este tipo de sistemas. Perdón, le quiero preguntar cómo está viendo todo el escándalo de los cuadernos, o sea, desde el punto de vista judicial, digamos, porque están como cuestionada por ahí, es una investigación periodística muy importante, digamos, pero también desde algunos sectores políticos están cuestionados con la validez de esta prueba, ¿no? Permítame que los cuadernos es un sistema de... Es una cuestión judicial abierta. Claro. Entonces, es muy difícil opinar. Yo, al contrario, del embajador de Estados Unidos no voy a opinar de los cuadernos. Él se ha animado, yo creo, con buena fe, pero porque es juez, entonces se ha sentido tentado, pero creo que es como si yo opinara de la... o del ofrecimiento de la delación compensada que le acaban de ofrecer a uno de los abogados de Trump. Claro. Y no conozco nada del asunto, en la profundidad como para opinar. son las primeras etapas de los casos muy fuertes que obviamente, naturalmente, impactan en la comunidad, impactan en los medios, pero bueno, hay que dejarla a la justicia que funcione y yo sí creo que tienen que tener papel protagónico los fiscales. Bien. Los más objetivos, búsquense, los más objetivos que sean, que no tengan compromiso político, pero la tarea de la investigación es de los fiscales porque el juez está recondicionado, vive, como yo les decía, un proceso esquizofrénico, él valora el cuaderno y él decide y él le tiene que dar garantía al imputado y es un combo difícil. Por eso, por eso los norteamericanos y los ingleses lo tienen muy clarito en ese sentido. El juez es un árbitro que dirige, controla, aplica la ley, instruye, garantiza igualdad de armas, pero fomenta la competitividad dialéctica, digamos. ¿Cómo está la agenda del tribunal para lo que resta de este año? Sabemos que ahora están con un juicio de presunto narcotráfico y ¿cómo sigue? Hay muchos juicios que están realizándose, también están produciéndose muchos, bueno, juicios abrevió, porque cuando se profundiza el sistema adversarial, cuando el tribunal es previsible en sus resoluciones frente a casos semejantes, la verdad que se produce un mayor porcentaje de juicios abreviados, porque es un tribunal que más o menos tiene unos estándares establecidos cómo se resuelven cada caso. Así que, bueno, tenemos una agenda intensa, yo asimismo estoy participando en el juicio del juez reinoso en Oral. Un juez que está sospechado de haber colaborado o al menos participado. La imputación es de venta de libertad, de haber beneficiado a grupos narcos. Exactamente, exactamente. Y algunos casos también en Santiago del Estero, esos casos que yo, diríamos, son grandes cantidades de droga y pocos operadores porque son difíciles agarrar la avioneta y es una camioneta que levanta la carga y desaparece. Claro, son juicios difíciles. Fue mucha rapidez, digamos. Buen día, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muy amable. Muy bien, muchas gracias. Estuvimos en charla con el doctor Gabriel Casas, integrante del Tribunal Oral Federal de Tucumán, un repaso por lo que tiene que hacer el tribunal por este libro que presentó, recordamos anoche. exactamente, Será Justicia, un libro sobre, un ensayo sobre los juicios de esa humanidad de los que ha participado el doctor Casas. Mira, en la mayoría, 10 de 13 creo que ha participado el doctor, de los que se han celebrado en el tribunal local y también, bueno, la actualidad de la justicia federal, sobre todo en los tribunales orales en relación a las causas por droga.